Bueno, viendo que la nueva película está por salir... Ah, qué diablos. Hablemos de los Power Rangers. Para aquellos que no lo sepan, soy un gran fanático de los Power Rangers. Desde mi nacimiento, literalmente, pues nací el mismo año que salieron originalmente. Creo que tal vez lo haya mencionado aquí y allá en mi serie de la historia de My Little Pony, pero hoy, celebrando la llegada de la nueva película, vamos a hablar, no de la serie misma, sino de su serie más reciente, en los cómics. Mis opiniones sobre la película me las guardaré para cuando la vea, si es que llega a Paraguay en algún momento de este año. O bien, solo esperaré a que salga en Netflix. Hace poco más de un año, Boom Studios y Saban firmaron para producir una serie de cómics basado en los originales Mighty Morphin Power Rangers. Al es la primera serie del show y la que, por obvias razones, sigue siendo la serie que la gente tiene en la cabeza, a pesar de que el show se ha ido apartando de ese concepto con variados resultados. Te estoy viendo a vos, Megaforce. Ugh. Spoilers para este cómic. Es de hecho bastante genial. La historia empieza en un punto que no me sorprende que jamás haya sido explorado en el show, la relación de Tommy con otros Rangers. Inicia no mucho después de la saga del nuevo Ranger malvado, donde Tommy obtiene sus poderes de parte de Rita, se vuelve malvado y casi acaba con los Rangers. Si no conoce mucho del show, les recomendaría verlo. Es una buena saga. Entonces, Tommy es ahora parte del equipo, manteniendo también la continuidad de esta serie de ser el show de Tommy Oliver con los invitados, los Power Rangers. Sí, en la serie original las partes más interesantes eran cuando Tommy ganaba o perdía sus poderes. Eso viniendo de alguien que vio parte de la serie original para hacer este video. Entonces, nada más impresionante para empezar el cómic que con los Rangers muertos. Espera, ¿qué? No, resulta que era solo un sueño de Tommy camino a la escuela. Sin embargo, vemos que los poderes del Green Ranger lo atormentan, ya que ve a una Rita repulsa del sueño acosándolo sin parar. En fin, Tommy y Jason, el Red Ranger, se reúnen con los otros chicos, pero Tommy no se siente muy bien y sigue con su propio camino. En la luna, en el Palacio de Rita, aunque aquí aparentemente se llama Palacio de Bandora, sí, obviamente porque eso decía en el metraje Sentai original, aunque nunca pude ver bien mientras revelía los viejos episodios, se prepara para atacar con su nuevo monstruo, Bulsar. Los Rangers hacen Morphosis y entran en acción. Morphosis, amigos. ¡Dragonsword! ¡Mastodonte! ¡Denodáctilo! ¡Tricerato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! Y entramos directamente a la acción y... Si puedo hacer una tangente aquí, hay algo que debo admitir de este cómic que me encanta y es el arte. No solo porque nos da muy buenos ángulos del Megazord, o porque por alguna razón siento una vibra más de adolescente de los personajes, sino porque nos permite ver la acción de una manera que, en más de 20 años, no ha sucedido en los Power Rangers. Ya sé, culpa del metraje Sentai y todo, pero aún así. Por ejemplo, cuando el Dragon Sword destruye un puente porque Tommy tuvo a la mente en blanco por un segundo, Kimberly es mandada en el pterodáctilo a tapar a los autos que caían. Es de hecho bastante impresionante, aun cuando es una escena tan pequeña. En fin, de vuelta en el centro de comando, Tommy empieza a quejarse de que el Dragon Sword está funcionando mal, probablemente no queriendo admitir para sí mismo que tiene un trauma con Rita, pero Jason reafirma que no debió salirse del plan, a pesar de que Tommy dice que no conocía el plan. Swordon logra tranquilizarlos y les dice al equipo que habrá que prepararse para la venganza de Rita. Y de inmediato cortamos con Scorpina, una de las secuaces de Rita, quien, no voy a mentir, hasta que volví a ver la serie hace poco, y gracias a Linkara también, era un personaje que no sabía que existía. No es como si fuera tan amenazante, o útil de todas maneras. En fin, Scorpina recupera una especie de cristal maligno de las aguas del río donde pelearon los rangers, y se lo entrega a Rita, quien proclama que esto será un nuevo inicio. La edición número uno nos muestra algo que... no esperaba para nada. La modernización de la serie. Es en detalles pequeños, como por ejemplo, Bulky School, los dos chiflados de la serie, ahora tienen una página en YouTube, donde hablan de los Power Rangers y todo lo que pasa en Angel Grove. Meh, ni lo intenten, estoy seguro de que Toei los notificará por copyright eventualmente. Me gusta la idea de que sean más proactivos, y no solo bravocones como en la primera temporada. Además, que está más en sintonía con su desarrollo en la segunda temporada, donde tratan de averiguar la identidad de los rangers, pero... no sé. Créanlo o no, se adapta bastante bien a la serie. Ellos dos van preguntando a los estudiantes qué piensan de que el Green Ranger, antes un aliado de Rita, se haya pasado de bando tan rápidamente. La mayoría de los estudiantes están algo confundidos, y solo los rangers en sus identidades civiles son quienes se atreven a defender a Tommy. Tratan de obtener una exclusiva del Green Ranger mismo, ya que Tommy se había mudado hace poco, para saber su opinión como un hombre del extranjero. Pero él los rechaza, y Kimberly, la Pink Ranger, logra defender su honor. Para aquellos que no lo sepan, estos dos terminan teniendo una relación durante su tiempo en el show, y es momentos como este los que ayudan a mantener esa idea de ellos como pareja vivo. A pesar de lo que pasó después. Se nota bastante como el peso de ser un ranger malvado, a pesar de que fue por poco tiempo, lo está afectando, incluso en sus habilidades sociales, sintiéndose apartado de todo el mundo. No ayuda el hecho de que están viendo la batalla donde el Dragon Sword destrozó el puente, y Rita del Sueño tratan de enloquecerlo más y más. Jason y Zack, el Black Ranger, son castigados, por alguna razón, y empiezan a intercambiar sus opiniones sobre la inclusión de Tommy al equipo de manera tan repentina, inspirado por lo que dijeron Burke y Skull en sus preguntas para su video de Nación Ranger. De vuelta en el centro de mando, en una dimensión de bolsillo, que hasta donde puedo recordar es un concepto de este cómic solamente, Tommy trata de practicar sus habilidades en un escenario imposible, y se frustra al no poder vencer a la máquina. Algo inútil, pero bueno, con tanta ansiedad, ¿qué más se puede pedir? De vuelta con Rita, nos explica que el cristal se formó como parte del choque del búlcer con los poderes del Dragon Sword, y para activarlo necesitarán de más energía. Y luego vemos que manda a Skull Scorpina a secuestrar a Tommy justo cuando él regresa a su casa. Cortamos con Billy y Trini, el Blue y la Yellow Ranger respectivamente, mientras tratan de revisar el Dragon Sword, buscando lo que pudo haber salido mal, en lo que es probablemente la primera vez que vemos a uno o más Rangers dentro de los controles de un Sword en modo civil. Por alguna razón me siento realizado ahora mismo. Scorpina se enfrenta a Tommy, él teletransportando a ambos fuera de su casa para evitar que su madre salga herida. Sí, los Rangers tienen padres, en realidad salieron en el show. Ella dice que necesita de su moneda de poder y la quiere de vuelta, pero Tommy decide iniciar Morphosis y pelear. Y allá van, Scorpina incluso invocando unos patrulleros porque es una villana y ellos nunca pelean justo. Pero todo es parte del plan de Rita. Sin embargo, no es necesariamente la moneda de Tommy lo que ella quiere. Por suerte, Jason y Kimberly llegan justo a tiempo para ayudar a Tommy antes de que Scorpina logre obtener la moneda del dragón. Scorpina logra huir, pero Tommy decide ir tras ella. Sin embargo, logra escapar y Rita del sueño logra hacer dudar a Tommy en su habilidad como Ranger al compararlo con Jason. De vuelta con Sordom y Alpha, bueno, cierto, casi se me olvida que Alpha está en este cómic también, los Rangers se dan cuenta de que Rita seguirá viniendo por la moneda de Tommy y que será cada vez más y más drástica en sus métodos. Esto pone nervioso a Tommy. Él trata de hacerse el fuerte y dice que seguirá peleando a pesar de la fuerza del Rita del sueño. Para colmo de males, los análisis de Billy y Trini indican que no hay nada malo en el Dragon Sword, quien solo dejó de escuchar a Tommy de repente. Todo esto es demasiado para Tommy y al fin colapsa. Luego de otro sueño de mente donde Tommy descubre que Rita es su mamá. Wow, eso fue raro. Él despierta en el centro de mando, pero demasiado nervioso como para hablar inclusive. En la luna, Rita nos explica un par de cosas sobre su plan maligno. El primero de ellos es que la Rita del sueño es en realidad la verdadera Rita. O al menos un hechizo de ella que vigila constantemente a Tommy. Este es el momento para hablar un poco sobre Rita en esta historia. Es por mucho la versión más malvada que alguna vez he visto o veré de este personaje. En cada panel que está, la maldad que aparece en este personaje es simplemente increíble. Más que nada porque aquí sí parece una villana capaz de destruir a los rangers de una. Es simplemente increíble. Ahora, la energía verde de Tommy, según Rita al menos, debería cargar el cristal ese para poder abrir una especie de portal. Sin embargo, según Scorpina, necesitan también de la daga del dragón, a lo cual Rita responde que solo necesitan una daga del dragón y trae a uno de los patrulleros restantes que fue apuñalado por Tommy para hacer una daga falsa. De vuelta con Tommy y Trini, quien obtiene un poco más de caracterización al indicar que le gustaría ser doctor algún día, Tommy una vez más cae en una pesadilla. Ah, demonios, la personalidad de Tommy se quiere robar tanto del show que está dispuesto a crear una versión alternativa del sueño para poder contar sus propias historias donde Tommy es siempre el protagonista. Espera. Este sueño, sin embargo, se sintió demasiado real para Tommy, ya que terminó matando a Trini y el dragón sort casi lo devora a él. Los cuatro rangers restantes se reúnen en un lugar que no es el centro juvenil, de alguna manera, para discutir sobre la situación actual de Tommy. Zack, de todas las personas, es el que intenta discutir a los otros que aceptaron a Tommy demasiado fácilmente y que tal vez no deberían confiar del todo en él. Es un poco de foreshadowing, pero es para otro momento. Trini los llama de vuelta al centro de mando. Los estudios de Tommy indican que sus poderes no parecen estar conectados a la energía de Morphosis de la misma manera que los demás. Sordo empieza que podría ser Rita y a pesar de la defensa de Kimberly, Tommy decide que ya no puede más y decide hablar. Les explico lo de la Rita del sueño, como he estado persiguiéndolo desde hace tiempo. Los rangers no lo toman muy bien. Quieren entender por qué no había dicho nada, pero antes de que Jason pueda dar todo el sermón, la alarma se enciende. Scorpina ha tomado el control del dragón sort. Con la daga falsa y el cristal aún cargándose, Scorpina se dirige a la ciudad para sacar a los rangers y hacerlos luchar. Los rangers regresan a la acción, pero Jason le ordena a Tommy quedarse, ya que en su condición actual no sabe si será de ayuda o una carga, muy para la decepción de Tommy. Con los sorts individuales logran regresar al dragón sort al agua, sin embargo, Rita envía un nuevo monstruo a distraerlos y hacer salir al Green Ranger. Tommy sigue teniendo visitas de la Rita del sueño, tentándolo para poder sacarle la voluntad de pelear. Sin embargo, Tommy ha decidido que ya tiene suficiente de ser una marioneta en su juego y logra por fin deshacerse de ella. Y con el permiso de Sordon y el hecho de que él tiene la verdadera daga del dragón, Tommy hace Morphosis y va a enfrentar a Scorpina. Él irrumpe en los controles del Dragon Sword mientras los demás rangers forman el Megasword y se enfrentan al monstruo de Rita. Tommy toma la daga falsa y la hace añicos ante los ojos de Scorpina, logra retomar el control del Dragon Sword y los rangers vencen al monstruo tiburón. ¡Hurra! ¡El día ha sido salvado! Sin embargo, queda el pequeño detalle de que Tommy desobedeció a Jason, lo cual es cierto, salvó sus vidas, pero fue un gran riesgo que Jason dice no debió tomar. Ambos se ponen a discutir con los restos de la daga falsa y el cristal empezando a brillar. Los rangers se dan cuenta muy tarde de que algo muy malo está por pasar. El centro de comando es destruido. Los rangers logran sobrevivir la explosión, sin embargo, Alpha y Sordon han desaparecido. Lo que es peor, un nuevo enemigo ha aparecido de la nada y se pone frente a los rangers diciendo que busca una pelea contra ellos. Este cómic es increíble. No solo reintroduce a los rangers para cualquiera que quiera leerlo, sino que tiene suficientes cosas nuevas y viejas para que sigan siendo los primeros Power Rangers. Los personajes tienen más caracterización. Cada uno de ellos tiene al menos un momento en el cómic para brillar, incluso un poco. La villana se ve increíble. Nunca me había sentido tan verdaderamente amenazado por Rita Repulsa. La historia explora algo que, debido a la época y el show en el que estaba, nunca logró significar mucho. Al menos no hasta Dinotrueno, pero eso es otra historia. Es simplemente una maravilla y merece todo el apoyo posible. Solo espero que la película tenga algo como esto que ofrecer. Pero, siendo sincero, no espero mucho después de esos trailers. Pero vamos, ¿quién ha visto nunca que una serie de cómic sea mucho mejor que sus contrapantes en las películas? No es verdad, Jimmy, las hologramas, las fantasmas, Archie y básicamente todo lo de DC que tenga escrito la palabra Rebirth ahora mismo, pero, supongo que uno puede soñar, ¿no? Mi nombre es Private Eye y que no se les olvide, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!